Señor consejero, créame usted que a nosotros también nos gustaría y estamos deseando, igual que usted, igual que su Gobierno, que esta región sea un puntal en el turismo y que la aportación al PIB de esta región sea el que corresponde a un sector estratégico en nuestra región. Pero no nos puede usted criticar que demos unos datos que están ahí y que, además, la interpretación no es solamente nuestra, sino, como le he dicho antes, y usted sabe, la propia Mesa del Turismo, al final de julio, hizo manifestaciones diciendo que no era lo que parecía y que el boom turístico que había habido en España no se había traducido en la región de Murcia. Esa es la realidad que hay. Y no quiero decir que vayamos vocifeando por la calle para repeler a los turistas. Quiero que aquí reconozcamos una realidad, y esa es la realidad. Y yo no lo he dicho, lo he dicho la Mesa del Turismo, donde están representados todos los sectores turísticos. No podemos engañarnos de esa situación. Mire, cuando hablamos de cruceristas, yo no digo que no dejen nada en Cartagena. Yo lo que digo es que no es la panacea. Es muy espectacular llegar a Cartagena y ver cinco mil personas paseando. Pero usted conoce Cartagena, no mejor que yo, pero también la conoce perfectamente, ¿no? Bueno, pues déjese usted las puertas de Murcia, las que hay mayor, y vaya a ser cualquier otra área de Cartagena y pregunte por los cruceristas. Y le preguntará, ¿existe? ¿Dónde está? En Cartagena hace falta… Y es una apuesta. Yo no renuncio a eso. Pero usted lo ha dicho. La apuesta es puerto base. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Y tenemos que hacerla. Mientras que no lo hagamos, no puede ser la panacea. Es espectacular, pero no lo podemos tratar como un dato de la panacea turística de nuestra región. No es. En cualquier caso. Habla usted de que Ostetur, Ostemur han dicho la gran temporada, por ejemplo, en la manga. Evidentemente, si cierra un hotel como el Doble Mar, con mil plazas, y esas mil plazas tienen que repartirse entre los siguientes, para los demás les viene muy bien. Evidentemente. Claro. Pero no tenemos en cuenta que no es que haya aumentado, es que ha cerrado un hotel que tenía mil plazas. Eso lo sabe usted perfectamente. Entonces, vamos a la realidad. Habla usted de turistas extranjeros. Yo sigo diciendo las fechas. Están recogidas en el diario de sesiones. Y con lo cual, si están recogidas, pues están ahí para verlas cuando queramos. Turistas extranjeros. De enero a julio. No tengo el dato de agosto. De enero a julio. Número de viajeros que han venido a España a extranjeros. 24.140.626. De esos 24 millones que han venido a España, 116 a la región de Murcia. El 0,48. De las pernoctaciones que han hecho, los turistas extranjeros han hecho 105 millones de pernoctaciones. Están ahí. No me digan que no. En la región de Murcia, 310.000. El 0,29%. ¿Eso a usted le satisface? A mí no. Y usted me dice, ya, pero es que eso hemos aumentado el 7%. Hombre, es que aumentar de uno a dos es el 100%. Pero a mí no me valen esos datos. No me valen los porcentajes cuando se parte del subsuelo turístico de España. No me valen esos resultados. ¿A usted le vale? A mí no me vale. Me dice usted, me ha enseñado, le he reclamado y me ha enseñado un plan de marketing y un plan de turismo náutico. Mire usted, señor consejero, ¿dónde está la colaboración cuando tenemos el turismo náutico en la región, una iniciativa presentada el 9 de junio del 2012 y otra iniciativa del marketing en el 2013? Ni caso. No me hablen ustedes de colaboración porque intentamos colaborar. Lo que pasa es que ustedes no quieren que colaboremos. Ustedes no quieren. Ustedes le decimos un plan de marketing y ustedes dicen, no, no es necesario. Y cuando se meten en su casa dicen, hombre, esto puede ser interesante. Vamos a hacerlo y lo presentamos. Y usted me viene usted aquí con el plan de marketing. Dice, bien, vale, si me parece bien. Si se hace, bienvenido sea. Pero entonces no pidan colaboración con una mano y cierren la puerta con la otra mano. Vamos a abrir la puerta con las dos manos, señor consejero. Es verdad. Y usted me va a decir, es que no era mi responsabilidad entonces. Es posible que me le diga, pero no es así. Esa es la realidad que hay, señor consejero. Nosotros queremos colaborar y presentamos iniciativas que entendemos que son buenas. Y ustedes nos dicen que no son interesantes. Llevamos dos años de retraso en este tema. Ya, vale, usted es un gobierno, no somos nosotros. Con lo cual, yo me gustaría saber esa colaboración cómo va a ser. Si va a ser real o si vamos a estar todavía en otra situación. Me habla usted de las zonas de sol y playa. Yo, mire, yo soy un convencido de que el destino en la región de Murcia y Sol y Playa no es un destino maduro, ¿no? Tenemos mucho margen por delante. A mí me gustaría ver que la realidad de nuestro turismo de sol y playa es la realidad de Benidorm o de Torremolinos o sitios de esos. Usted entra en la página del Instituto Nacional de Estadística y cuando habla de números de turismo, de viajeros, de pernoctaciones y habla de regiones, de comarcas, de lugares, no aparece ninguno de la región de Murcia. No aparece ni una sola cita de la región de Murcia. Parece Benalmádena, Benidorm, Costa Brava, Mil, Caldiás, Mil. Pero no aparece ni uno solo de la región de Murcia. Bien, a mí me gustaría. A lo mejor usted está satisfecho con las cifras que ahora mismo hay. Yo no estoy satisfecho y tengo que decirla. Y lleva muchísimo tiempo de responsabilidad, muchísimo tiempo ya en esta región. El Gobierno del Partido Popular lleva un montón de años de responsabilidad y estamos por debajo del 2%. Somos el 2%. El tope nuestro es el 2%. Turismo en la región de Murcia, el 2%. Eso es lo que somos. En pernoctaciones, en números de viajeros, en estancias, somos el 2%. Y cuando uno ve quién está detrás nuestra –no en este caso, señor presidente–, sino en las estadísticas, ve que solamente está la Rioja y alguna región del interior que no tiene potencial turístico como tenemos nosotros. Con lo cual, ahí es donde va mi crítica, señor consejero. E insisto, a nosotros nos gustaría ver colocado el turismo en la región de Murcia donde le corresponde, para aportar al PIB regional muchísimo más, para que quede riqueza, para que quede empleo. Tendemos las manos, estamos ahí. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta para nada, y el turismo está como está. No sé lo que sucederá en el futuro. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTA LASikerde닐 Gracias.